El alcalde de Medellín anunció que las familias afectadas recibirán un subsidio humanitario de un salario mínimo, además de las compensaciones por sus pérdidas y las ayudas de las donaciones. Continúa la atención en Santa Cruz. 305 familias fueron censadas por las autoridades. El número de afectados llegó a 1.035 personas. EPM restableció los servicios de luz y gas. Mañana se restablecería el servicio de agua. Además, ya se activaron las pólizas. Cuidado de mascotas tras la emergencia en Sinaí. Los animales de compañía también han sido atendidos. Más de un centenar de perros y gatos reciben cuidados especiales de veterinarios. Ni un solo llamado. Mire, al día de hoy yo no he recibido una sola llamada del gobierno nacional. Ni una sola. Fuerte crítica del alcalde de Medellín al gobierno nacional ante la emergencia en Medellín. La ciudad no ha recibido ayuda alguna del gobierno. En contraste, Comunidad de Sinaí reconoció la presencia distrital. Y él llegó al barrio ayer a las seis, cinco de la tarde. Muy bien, bien. Yo a las dos de la mañana estaba en las Pelas de la Rosa. Y allá lo vimos. Y allá lo vimos. Y te seguí bien. Solidaridad. En la ciudad hay 27 puntos de recolección de ayudas, kits de aseo y alimentos no perecederos, lo más necesario. Las ayudas han sido tan numerosas que parte de los recolectados será enviado al Chocó para atender a la población damnificada por la temporada de lluvias. Medellín, epicentro de la data. Más de 3.000 visitantes de 132 países asisten al quinto foro mundial de datos que empezó hoy en Ruta N y que irá hasta el próximo viernes. Evacuadas por seguridad, 50 familias en Turbo continuarán en un albergue mientras se adelanta un estudio de riesgo en la zona donde se hizo erupción un volcán de lodo. Gestores de paz. Don Berna, Jorge 40, H.H. Macaco, alias Cucobano y otros 13 exjefes paramilitares fueron designados hoy por el presidente Petro como gestores y mediarán en el proceso de reparación y reconciliación con las AUSI. Juan David Cabal fue desafectado de la selección Colombia por lesión y ya viajó a Italia. Mañana será la primera práctica con el grupo completo tras la llegada de Córdoba y Castaño. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento le contamos que llegó a nuestra ciudad la señorita Colombia. Catalina Duque nos contó cómo se siente tras haberle devuelto el título a nuestro departamento tras 28 años. Gracias. 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 Gracias.